Ya estamos grabando la sesión. Sí que quería empezar diciendo que el investigador principal de Infolex, César de Turnés, se ha disculpado porque él ha coincidido este seminario con una defensa de trabajo de final de máster y lo ha sabido hace poco, no hemos tenido suficiente antelación como para hacer ningún reajuste en el horario. Así que nada, me disculpo de su parte y bueno, estamos aquí varios de los miembros de Infolex, tanto senior como doctorando, están Janet de César y Jenny Brume, perdón si me dejó alguien porque hay una lista larga, otros profesores de la Pompeu Fabra, veo por aquí a Marcelo Ortín, he visto a la doctora Gabriela Escandura de Buenos Aires también por aquí conectada. Así que bueno, perdón si me dejó alguien porque de verdad que veo ahora mismo a 57 personas conectadas y no seguro que me estoy dejando nombres. Pero muchísimas gracias por asistir. Os voy a presentar a nuestra ponente de hoy, Mariana Costa, es un lujo absoluto contar con ella porque tiene experiencia en todos los terrenos posibles en el ámbito de la traducción, yo creo, desde el 2006, es decir, tiene ya una experiencia dilatada. Es traductora científico-técnica, también se ha dedicado a la traducción literaria y audiovisual, de hecho ella misma explica muchas veces que estos ámbitos a veces se solapan, especialmente la audiovisual con el científico técnico. Disculpadme que la gente se va conectando y como estoy aquí gestionando la entrada, hago una pequeña interrupción, ya está. Pues como os decía, traductora científico-técnica desde el año 2006, también traductora pública desde el 2009, es la directora del estudio de traducción Palabras del Plata y desde el 2011 ha impartido docencia en distintos cursos y jornadas, tanto en Argentina como en España. De hecho, con la Universidad Pompeu Fabra tiene un vínculo directo porque en el 2018 ha empezado a formar parte del equipo que organiza este gran congreso sobre traducción audiovisual, que es el ISPATAP y que, bueno, por la pandemia hemos tenido que modificar un poco, pero que en principio se va a ir celebrando entre Buenos Aires y Argentina y ahora también con Sevilla. Luego, Mariana, si queréis, también nos puede dar más datos sobre este congreso porque lo sabe todo sobre él. Y desde abril del 2021, por eso intido en que es un lujo contar con ella, es miembro titular del Consejo Directivo del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, donde ocupa el cargo de Secretaría de Actas y Matrícula y además tiene a su cargo la Comisión de Traducción Audiovisual y la Comisión de Traductores Nobeles. Hoy nos va a hablar de español neutro y de gestión términos de subtitulación y vamos a funcionar de la siguiente manera. Primero va a hablar ella durante unos 45-50 minutos, más o menos, y luego habrá tiempo para preguntas de todos los asistentes. Podéis o bien entrar con el vídeo y hacer la pregunta vosotros mismos, quizás primero levantando la mano. Ya sabéis que tenéis la función de levantar la mano en el centro de la pantalla, más o menos. En la parte inferior. Y os iré, bueno, haré un poco de moderación, os iré diciendo el nombre y podéis plantear la pregunta si queréis activar la cámara de forma oral. Si alguien no tiene micro o no quiere participar de forma oral y que se le grave y que aparezca en la grabación, también podéis escribir la pregunta en el chat y yo la leeré en voz alta o algún otro colaborador de Infolex. Así que nada, si Mariana estás preparada, si quieres compartir pantalla. Ya, estoy lista. Bueno, muchísimas gracias Blanca por la presentación, por la invitación. La verdad que el honor es mío de poder estar acá compartiendo esta mañana congelada de Buenos Aires y tarde, espero que calurosa de España. Y bueno, vamos entonces a compartir pantalla. Tengo espectadores de lujo también, así que vamos a meternos entonces de lleno en lo que es esta presentación. A ver, un segundito. Espero sí que pronto podamos volver a la presencialidad y podamos, bueno, reencontrarnos en el ISPATA o en otros encuentros. Bueno, tú me dirás Blanca si se ve bien o no. Sí, pones la función de presentación como antes. Perfecto, se ve perfecto y te oímos bien, así que cuando quieras. Muy bien, yo no lo sé, como le decía Blanca, así que para mí es una incógnita, le hablo a la pantalla y cualquier cosa me van indicando si algo no se ve o no se entiende o se deja de escuchar. Y bueno, sí, la verdad es que a mí también me, cuando digo que hace casi 15 años que me dedico a lo que es traducción audiovisual, hasta yo me sorprendo de que haya pasado tanto tiempo y seguir en este mundo maravilloso de la traducción audiovisual. Así que como les decía, para mí es un placer poder estar compartiendo esta mañana y vuelvo a agradecer la invitación a todo el grupo Infolex. Y bueno, espero que esta presentación les sirva y que quizás abra, deje planteados por ahí algunas dudas, algunos interrogantes y algunas cuestiones para seguir trabajando en el futuro. Entonces vamos a hablar de lo que es español neutro, por un lado, y lo que es gestión terminológica en proyectos de subtitulación, por el otro. En primer lugar, y con lo que respecta al español neutro, vamos a ir pasando un poquito por todo lo que es el español neutro en sí, si existe, si no existe, por qué hablamos de español neutro, por qué usamos el español neutro, cómo ha ido evolucionando a lo largo de los años y qué recursos tenemos para poder usar este español neutro, para poder decidir qué es español neutro y qué no es español neutro. Y por otro lado, en la segunda parte de esta charla vamos a hablar de lo que es la subtitulación de videos especializados. Voy a mencionar tres casos concretos, un poco en esta charla vamos a, o les voy a mostrar lo que es mi realidad diaria de trabajo de subtitulado, y a ver con qué nos encontramos o qué recursos tenemos y qué recursos necesitamos para poder gestionar la terminología en estos proyectos de subtitulación. Y bueno, llegaremos a algunas conclusiones, a ver si nos sirven. Entonces, nos metemos de lleno en el español neutro, que la primera pregunta que nos hacemos es si existe el español neutro, como lo solemos llamar, también se lo conoce como español internacional, español estándar, español global, tiene muchos nombres y han ido cambiando esos nombres, algunos se usan más, algunos se usan menos. Pero la primera pregunta que nos hacemos es si este español efectivamente existe. Y bueno, mi respuesta inmediata es decir sí, porque por algún motivo se genera mucho debate sobre este español, se genera mucho interés, es un misterio para muchos, para otros es una realidad diaria que la usamos casi a diario en nuestras traducciones. Pero si bien existe este español neutro, la realidad es que es un español que no se habla en ningún lugar. Si tuviéramos que decir quién habla español neutro, nos remitiríamos simplemente a las películas, a los programas de televisión, a las series, pero no hay nadie que en su vida hable en español neutro. Si bien en muchos países muchos dicen, bueno, pero nuestro acento, nuestra forma de hablar es más neutra, bueno, la realidad es que no es una variante de español que se utilice en ninguna región o en ningún país en concreto. Pero por qué hablamos español neutro y por qué usamos este tipo de español, que ahora vamos a ver qué es o cómo podemos llegar a definirlo. Y el fundamento es claro y es que necesitamos llegar a la mayor cantidad de hispanohablantes con nuestros textos o con nuestras traducciones, con el menor costo posible. De algún modo el español neutro tiene su origen en esto de abaratar costos, quizás traducir a todas las variantes de español, como somos muchos los países que hablamos español, generaría costos muchísimo más altos que las empresas no están dispuestas a pagar. Entonces, con este objetivo de llegar a un mercado mucho más amplio, es que usamos este ya famoso español neutro, que no se usa solo en traducción audiovisual, sino que ya ha llegado, digamos, a todo tipo de textos, páginas web, de contenido de las empresas y demás, que tienen este objetivo de llegar a un mercado mucho más global. Nosotros, en América Latina, los traductores audiovisuales, tenemos la particularidad de que nuestro mercado es toda América Latina, entonces las traducciones que nosotros hacemos de series, de películas, para Netflix, para una señal de cable, para Disney, para distinto contenido, distintos servicios de streaming, se ve en toda Latinoamérica. Es decir, no se hace una traducción al español de cada país, una traducción localizada al español de cada país, sino que hacemos una traducción que se va a ver en toda Latinoamérica, que no es quizás el caso de España, en que sí tienen su traducción para España, de todo el contenido audiovisual, y en lo que es América Latina, en el caso de México, muchos, o en algunas producciones, sobre todo en las producciones más importantes, también hacen, además de esta traducción para toda América Latina, una traducción específica para el mercado de México. Pero, en líneas generales, la realidad es que, como traductores audiovisuales, América Latina se convierte en un único país y en un único mercado, y es por eso que traducimos a este español neutro. Pero vamos a tratar de definir o tratar de entender qué es el español neutro. Y la clave para entender el español neutro es un poco lo que les decía al principio. Es un español que no se habla en ningún lado, por lo tanto, es una variante de español artificial, que se crea, que se inventa, por decir de alguna manera. Y la característica más importante que tiene el español neutro es que tenemos que eliminar o reducir al máximo, o evitar los regionalismos, los localismos de cada uno de los países, justamente con el objetivo que les decía antes, que es tratar de llegar a la mayor cantidad posible de hispanohablantes. Entonces, para que se entienda de manera correcta ese español en todos los países que hablan español, necesitamos que no haya localismos o regionalismos, que son las palabras que pueden hacer que comprendamos un texto de manera equivocada, que no terminemos de entender el contenido y demás. Particularmente en Argentina, una de las cuestiones que tenemos es que nosotros hablamos de voz. ¿Cómo estás? ¿Qué haces? Y en el español neutro tenemos que eliminar ese voceo, tenemos que pasarlo al tú, tenemos que hablar de tú o de usted, si corresponde. Que, bueno, a veces para los argentinos es como un desafío adicional el poder sacarnos ese voceo que tenemos tan incorporado. Les cuento, de todas maneras, que también uno se acostumbra tanto a traducir o hablar o a escribir en español neutro porque las pocas veces que he tenido que traducir a español rioplatense y tener que usar el voceo y demás en una traducción audiovisual, en un subtítulo, me ha costado muchísimo más que usar el español neutro al que ya estamos acostumbrados. En lo que respecta al acento o a la forma de hablar, si nos remitimos al doblaje, en español neutro, también lo que se busca es tratar de eliminar los acentos propios de cada uno de los países. O sea que cuando yo escucho esa voz, no me remita a ningún país o a ninguna región en particular. No es tarea fácil porque siempre a alguien le va a sonar más a una región y más a otra y determinadas palabras le van a sonar también más de un lugar y menos a otro. Pero ese es el objetivo entonces y las características principales del español neutro. Bueno, sacar los regionalismos y lograr que se entienda de manera correcta en todos los países de habla hispana o por lo menos en la gran mayoría de los países de habla hispana. Y como toda variante de un idioma, en este caso artificial, pero no deja de ser una variante al fin, ha ido evolucionando con el paso de los años. Yo puse la imagen de Disney, además porque, bueno, fanática de Disney, porque de algún modo Disney siempre marca tendencias y en lo que es español neutro también de algún modo marcó tendencia y va marcando tendencia. Como dato curioso, los primeros doblajes de Disney, de allá por 1941, 1942, de Dumbo, de Bambi, se hacían en la Argentina, ¿sí? Lo hacía Argentina Sonofilm. Después ya, a partir de 1950, con la Cenicienta, con los 101 Dálmatas, o la Noche de las Narices Frías, se pasó, el doblaje se empezó a hacer en México, y esto es un dato interesante, y ahora vamos a ver por qué. Edmundo Santos, que es un referente, o digamos, quien en ese momento se encargaba de todo lo que era traducción, adaptación y grabación de los doblajes de Disney, desde ahí, como les decía, más o menos desde 1950 hasta la década del 80, bueno, se encargaba esto de las grandes producciones de los doblajes de Disney, que se empezaron entonces a hacer en México, y de ahí en más es que la gran mayoría de los doblajes de las producciones más importantes de Disney, y en general, de las películas en general, se hace en México. Si bien en Argentina también tenemos un mercado del doblaje muy importante, estudios de doblaje muy importantes, y traductores, como recién mencionaba, que estaba por ahí Gabriela Escandura, que es para mí una eminencia y un gran referente en todo lo que es español neutro y traducción audiovisual, tenemos entonces acá en Argentina un mercado de doblaje y de traducción para subtitular en español neutro, pero México, digamos, sigue concentrando la mayor parte de este mercado. Quizás los doblajes que se hacen en Argentina tienen que ver con los canales, Disney Junior, bueno, ahora algunas de las series que van a pasar a Disney Plus, todo esto que va cambiando, y es por eso, digamos, que yo decía, es importante esto de tener en cuenta que la gran mayoría de los doblajes se hacen en México, porque a muchos asociamos el español neutro más a un español mexicano que a un español neutro en sí. Creo que esto, digamos, va evolucionando. Cuando yo empecé a hacer las primeras traducciones para subtitulado y me pidieron que era español neutro y demás, en realidad lo que nos daban eran guías de cada uno de los canales que te decían que podías usar determinadas palabras y otras determinadas palabras no las podías usar, pero no había como un fundamento teórico, un motivo, por ahí se prohibía el uso de una palabra tan común como genial, que en realidad no tiene que ver con el español neutro en sí o con que se vaya a comprender de manera incorrecta en algún país. Y creo que de alguna manera, un poco también con la profesionalización de la traducción audiovisual en América Latina, nos empezamos a plantear y a cuestionar qué era esto del español neutro, por qué determinadas palabras sí, por qué determinadas palabras no. Muchos traductores quizás elegían determinadas palabras simplemente porque las escuchaban en doblajes o las veían, las leían en subtítulos, y si pensamos que por ahí esos doblajes o subtítulos se hacían en México, quizás muchas de las elecciones que se tomaban, de las decisiones que se tomaban, era incluir quizás mexicanismo, sino un español libre de regionalismos. Entonces, bueno, empezamos como un poco a plantearnos esto de no traducir al español que nos suene más raro o al español que estamos acostumbrados a escuchar en los doblajes y a leer en los subtítulos, sino a tratar de efectivamente llegar de algún modo a este español neutro un poco más pensado y reflexionado. Bueno, Disney probó también, porque quizás muchos se preguntan, bueno, por qué una empresa tan grande como Disney no localizó de todas maneras a determinados países su contenido, sus películas o sus grandes producciones, la realidad es que probó localizar algunas películas allá por el 2004, 2005, 2006, 2007, películas como Los Increíbles, como Cars, como Ratatouille, tienen su versión a español argentino, y la realidad es que no tuvieron éxito. En mi opinión, eso tiene que ver con que quizás se quiso exagerar la localización, entonces ya lo que nos sonaba raro era esa localización y no el español neutro. Esto de quizás hacerlo muy porteño, de además adaptar cosas de la película, como que Los Increíbles estaban en una avenida corriente, acá de Buenos Aires, que eran todas cuestiones que nos sonaban, que nos chocaron al ver las películas así, localizadas de esa manera. Se probó esto que en otros países sí funciona, como España y como México, que actores reconocidos, no actores especializados en doblajes, sino actores reconocidos del mundo del espectáculo, hicieran las voces, y quizás no tenían el entrenamiento para hacer ese tipo de doblajes, y bueno, sonaba todo como mucho más artificial, localizado al español de la Argentina que al español neutro. Entonces, bueno, yo lo que creo es que, digamos, este español neutro, así como fue cambiando y se fueron probando distintas cosas, va a seguir evolucionando y quizás lo que en algún momento se consideraba español neutro, ahora ya no se considera español neutro, y digamos, es una construcción, al ser algo artificial, es una construcción que creo que todos los que trabajamos, en lo que es traducción audiovisual y los directores de doblaje y los estudios de doblaje y demás, vamos construyendo de alguna manera en el día a día de nuestro trabajo. El mayor desafío que tenemos, como les decía antes, es encontrar una palabra que se entienda correctamente en la mayor cantidad de países de Latinoamérica, en la mayor cantidad de países de habla hispana, y que no se entienda de manera incorrecta, ¿sí? en ninguna parte. Cuanto más cotidiana, o de uso más cotidiano es esa palabra, más difícil es encontrar un término que se entienda bien en todos los países. Nos pasa, bueno, con lo que son los alimentos, las verduras, las frutas, es tremendo, yo no sé cómo le dicen ustedes a la imagen que tenemos en la parte de arriba, pero si buscan las distintas opciones, tenemos, no sé, 10, 15 opciones para denominar a lo que para mí es una chaucha, que para otros SJ, frijuales verdes, judías verdes, habichuelas, lo mismo sucede ahí con la banana, plátano, guineo, maduro, bueno, no es tarea fácil en algunos casos poder encontrar el término que mejor se adapte, que se entienda de la mejor manera en todos los países, y como les decía, cuanto más de uso más cotidiano es, más difícil es. Lo mismo pasa, qué sé yo, con la ropa interior, lo que para mí es una bombacha, para otros es una braga, o un corpiño, un sujetador, un sostén, y en algunos casos podemos recurrir al recurso de usar una palabra más general, como puede ser ropa interior, como puede ser, es decir, verdura o fruta, o vegetales, sí, podemos, digamos, tener como soporte la imagen, que estamos viendo, y evitar ese regionalismo, pero en otros casos sí o sí necesitamos poner el término y poner la palabra, y vamos a tener que decidir cuál de todas esas opciones que tenemos vamos a incluir en nuestra traducción. Tenemos recursos, sí, para fundamentar, o para, digamos, elegir qué palabra vamos a usar, pero lo cierto es que hoy por hoy no tenemos un glosario de español neutro, un diccionario de español neutro, que todos usen y que todos apliquen, sí, tenemos algunos recursos que lo que van a hacer es ayudarnos a decidir, y muchas veces la decisión la vamos a tomar no solo en función de qué es lo que estamos traduciendo, sino de cuál va a ser el principal mercado, o el principal destinatario de esa traducción que yo estoy haciendo. Tenemos algunos recursos formales y algunos recursos más informales, todos son válidos y todos, como les decía, lo que van a hacer es ayudarnos a determinar cuál de todas las palabras es la que más se usa en los distintos países de Latinoamérica. Vamos a ir viendo un poquito todos estos recursos que acá les puse en pantalla. En primer lugar tenemos el diccionario de la Real Academia Española, que lo que nos va a hacer es ayudarnos a determinar si esa palabra que yo quiero usar se usa en qué países. O sea, lo que a nosotros nos interesa de la definición del diccionario de la RAE es lo que está ahí en Celestito, que es que, por ejemplo, chaucha es lo que se usa en Argentina, en Paraguay y Uruguay. Entonces, lo que vamos a ir haciendo con estos recursos formales es justamente determinar, bueno, si se usan estos tres países, ¿me sirve o no me sirve para mi traducción? Y esa va a ser la información sobre la cual yo voy a basar esta decisión de determinar si esta palabra puede ser neutro o no puede ser neutro. El segundo recurso que tenemos es el diccionario de americanismos de la Asociación de Sociedades de la Lengua Española, que también lo que nos ayuda es a identificar en qué países se usa esa palabra y cómo se dice en otros países del español propiamente acá de América. Estos dos recursos que vimos recién son los recursos, digamos, más formales que tenemos y que nos ayudan entonces a identificar los lugares en los que se usa cada palabra. Recursos un poquito más informales. Tenemos esta página que es asíhablamos.com, que es una página, digamos, colaborativa. Yo puedo también cargar términos o definiciones y contribuir entonces a esta comunidad que va creando este diccionario latinoamericano. Y el objetivo es el mismo, es poder identificar cómo se dice cada cosa en cada uno de los países de habla hispana. Otro recurso que también está muy bueno y donde tenemos además videos y frases y demás es este recurso que se llama jergas de habla hispana. Algo que me llamó la atención de este recurso es que la autora, que se llama Roxana Fitch, comenta que creó esta página porque tenía una amiga española que era fanática de las telenovelas mexicanas y entonces le escribía constantemente para preguntarle, bueno, qué significa esta palabra, qué significa esta otra. Y bueno, así fue como fue surgiendo como esta idea de poder armar un diccionario de jergas de habla hispana y poder también identificar cómo se dicen las distintas cosas en los distintos países. Como les decía, también tiene videos sobre frases y demás, así que en ese sentido es un recurso muy completo. Perfecto. Siguiendo con recursos informales, tenemos dos grupos de Facebook, una es Diferencias Léxicas en Hispanoamérica y en España, que estos recursos nos sirven muchísimo porque estamos traduciendo y nos encontramos ante algo que no sabemos cómo resolverlo y podemos poner una foto de lo que yo necesito traducir y decir, bueno, cómo preguntar, cómo le dicen esto en su país. Yo en Argentina le digo de tal manera. Entonces, bueno, con los comentarios que van poniendo los miembros, que son muchísimos, y además siempre hay como mucho interés de colaboración. La comunidad traductoril suele ser muy colaborativa en ese sentido, con lo cual está muy bueno esto. No es que tenemos que ponemos la publicación y la realidad es que enseguida ya empieza la gente a comentar, con lo cual está bueno. Y esto de poder incluir una foto para poder identificar esto que nosotros necesitamos traducir. Y lo mismo sucede con Mapeando el Español, que es un grupo similar al otro, que también uno a uno postea fotos o videos y demás, y entre toda la comunidad van diciendo, bueno, mi país se dice de esta manera, mi país se dice de esta otra, yo lo conozco de así y de esta manera. Lo importante cuando uno comenta en estos grupos es poner de qué país viene uno, de en qué país es que hace referencia a ese término. La ciudad, digamos, también, porque quizás en un mismo país hay distintas regiones y se dice de distintas maneras la misma palabra. Otro recurso que podemos aprovechar es el Corpus del Español, del siglo XXI, que también lo encuentran en la página de la SALE, o de la Real Academia Española. Y lo interesante también acá es que cuando yo busco un término, también me va a aparecer a la izquierda el país en el cual se usa ese término, de dónde viene ese ejemplo que nosotros estamos viendo en el Corpus, con lo cual también nos ayuda a poder identificar de dónde vienen esas palabras o dónde se usan. Bien, otro recurso y que está publicado, pero que todavía o lo estamos como volviendo a revisar, les contaba Blanca que yo ahora formo parte del Consejo Directivo del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, este glosario de español neutro lo empezamos a hacer con la Comisión de Traducción Audiovisual, que en ese momento se llamaba Comisión de Artes Audiovisuales, el nombre se lo cambiamos hace poquito, allá por el año 2015, también de la mano de Damián Santilli y de Soledad Gracia, que también trabajan conmigo muchísimo. Y la idea de este glosario era justamente poder, en distintos grupos o categorías de términos, poder identificar cómo se decían los distintos países y llegar a la conclusión de cuál era el término que se usaba en la mayor cantidad de países o en los países de mayor población, para poder justamente llegar al término neutro. Pero en este momento el glosario está publicado, pero simplemente tiene la columna de, bueno, del original en inglés, es la traducción en neutro y otras opciones. Nosotros originalmente, y esta es la versión que habíamos compartido con Gabriel Escandura y con Sebastián Arias, que es un director de doblaje aquí en Argentina, la idea original era esta, era poder poner el término en inglés, el término en español neutro, al que nosotros habíamos llegado como término en español neutro, después de hacer todo el análisis de todas las variaciones lingüísticas y en qué países se usaban cada uno de los términos. Entonces tenemos ahora, estamos trabajando otra vez en este glosario justamente para poder incluir en la versión que está publicada todas estas aclaraciones de cómo se dice en cada uno de los países, porque creemos también que muchas veces por ahí decimos, bueno, voy a usar esta palabra, pero en realidad mi traducción está destinada a este público y entonces quizás es mejor optar por una versión que no sea la más neutra, sino que sea la que más se usa en determinados países. Y entonces por eso nos parece importante poder complementar lo que ya está publicado con esta otra pata de la investigación que habíamos hecho y que quedó sin publicar. Así que estamos trabajando en ese glosario también para poder ampliarlo y demás, que como les decía al principio, es un recurso más, pero no es el recurso, digamos, no es la Biblia del espíritu neutro, porque pasa esto, ¿no? De que cada canal, cada cliente, cada estudio de doblaje, también tiene sus tendencias o sus lineamientos con respecto al español neutro, entonces, bueno, es un recurso más que nos sirve para tomar decisiones, pero no son los recursos, digamos, que todos usan a la hora de traducir o escribir en español neutro. Y vamos a pasar a esta segunda parte de la charla que tiene que ver con la gestión terminológica en proyectos de subtitulación, porque no todo es español neutro en la vida del traductor audiovisual, no todo es Netflix o Disney, y no lo digo porque traducir para Netflix o para Disney no sea hermoso, sino porque vamos a meternos en un mercado de la subtitulación que difiere bastante de quizás de lo que estamos más acostumbrados nosotros a ver o a escuchar, ¿no? En general, cuando dictaba más capacitaciones en traducción audiovisual, quienes se anotaban, el objetivo era justamente ese, traducir su serie favorita, traducir su película favorita, traducir para Netflix, traducir para Disney, pero hay un mercado mucho más allá de lo que es la industria del entretenimiento, mucho más allá de lo que es la traducción de plantilla, quienes trabajan en el mercado de la traducción audiovisual saben que quizás para este tipo de canales, para este tipo de servicios de streaming como Netflix y demás, se suele traducir de plantilla, es decir, me mandan ya los subtítulos en su idioma original y yo directamente hago la traducción sobre esa plantilla que me mandan, pero tenemos un mercado, un mundo de la subtitulación completamente distinto, en el cual la terminología cobra un protagonismo muy importante y nos enfrentamos a otro tipo de desafíos, ¿sí? En este tipo de mercados lo que nosotros hacemos es recibir un video técnico especializado, ahora vamos a ver distintos casos, y directamente traducimos en formato de subtítulos y entregamos el video con los subtítulos ya incorporados o, bueno, los subtítulos para que el cliente los pueda incorporar al video, pero nuestro texto fuente es solo el video, ¿sí? Hago esta aclaración y tiene que ver un poco con el tema de los recursos y de cómo gestionamos la terminología, ¿sí? Porque si yo voy a traducir desde plantilla quizás hay ciertos recursos de la traducción técnica que voy a poder aplicar a mi trabajo de subtitulación, pero si yo voy a traducir directamente desde un video, no los voy a poder usar de la mejor manera posible, ¿sí? El consejo que les doy a quienes estén en este mundo de la subtitulación de lo que no es la industria del entretenimiento, es que nunca subestimen ningún tipo de proyecto, y ahora les voy a contar algunos de estos casos, quizás un video de cinco minutos súper técnicos, después que uno considera que es un trabajo que hago esta semana y nunca más, se puede convertir en un proyecto de años y años y poder gestionar de manera correcta la terminología desde el principio, desde ese primer video de cinco minutos que me mandaron para subtitular, puede ser clave para poder hacer un trabajo mucho más eficiente, poder aprovechar mejor los recursos y demás. Yo voy a pasar, digamos, a contarles mi realidad y cómo fui evolucionando en esto de ir gestionando terminología en proyectos de subtitulación. El primer caso que les cuento tiene que ver con este festival internacional especializado, es un festival internacional de cine de montaña que se lleva a cabo todos los años en Ushuaia, en la República Argentina. Empezamos a trabajar con este festival, digo empezamos, yo trabajo muchísimo en equipo, en este caso, es un trabajo que llevamos adelante con Soledad Gracia, que es mi socia, compañera de ruta en Palabras del Plata, y empezamos con este festival de cine, que por supuesto no teníamos idea de cómo iban a ser las películas y demás, nunca nos imaginábamos que íbamos a encontrarnos con películas tan especializadas, con terminología súper específica de todo lo que tiene que ver con deportes de montaña, alpinismo, escalada, en roca y demás. Y el primer desafío era poder unificar la terminología en todas las películas, y en todos los tipos de películas que teníamos que subtitular, digamos, poder unificar la terminología que usaba yo y la que usaba ella en las distintas películas. Nos encontramos con que el público, por supuesto, puede ser general y no conocer de deportes de montaña como yo, que en ese momento no conocía absolutamente nada, y también hay un público muy especializado y experto. Y por supuesto vienen, al ser un festival internacional de cine, nos encontramos con películas de muchos países, en distintos idiomas y demás. En este proyecto en particular, lo primero que hicimos fue crear un glosario en la nube para poder compartir la terminología que íbamos encontrando y demás. Empezamos a trabajar en 2013 y es 2021, y seguimos trabajando para el festival, con lo cual, por eso les digo, quizás ese proyecto que nosotros considerábamos que se terminaba ahí, en el año 2013, se sigue extendiendo y ya llevamos nueve años traduciendo películas vinculadas al cine de montaña. Y la realidad es que nos quedamos con este recurso medio precario, en el sentido de que empezamos a hacerlo de una manera y después fuimos mejorando y fuimos agregando los años en los que íbamos encontrando la terminología, porque quizás la terminología también va cambiando, o encontramos algo más nuevo, o algo que antes se usaba en inglés o en francés, que también se usaba bastante de terminología, bueno, ahora tiene una traducción ya más acuñada y demás, pero tenemos que partir, de que estamos en el programa de subtitulado, haciendo nuestra traducción con el video original, y tenemos que irnos de ese programa de subtitulado para consultar glosario y demás, y los recursos que usábamos son revistas especializadas, videos y demás. El caso 2 tiene que ver con videos especializados para médicos, acá en este caso se trata de un fabricante de dispositivos para el cierre de heridas en cirugías, y nos pasó un poco lo mismo, empezamos a trabajar en un video de 5 minutos, allá por el año 2017, y es el año 2021, y ya llevamos unos 30 videos subtitulados. En este caso, la terminología es súper especializada, además de la terminología propia, digamos, de este campo, nos encontramos con terminología propia de la empresa, o con términos que la empresa quiere mantener de determinada manera, por una cuestión de comercialización de los productos. Los destinatarios de estos videos suelen ser cirujanos, que con estos videos aprenden, o empiecen a aprender a usar estos dispositivos, el objetivo es también convencer a los cirujanos de que estos son los mejores dispositivos para el cierre de heridas. En este caso en particular, además de videos, también hacemos traducción de material escrito, de folletos y demás, con lo cual contamos con otros recursos a la hora de traducir, que son las memorias de traducción, las bases de datos terminológicas, nosotros solemos usar traducción, pero por supuesto, cualquier programa de gestión de memorias de traducción o de bases terminológicas, bienvenido sea. ¿Por qué nos pasa esto? Tenemos mucho material traducido de texto escrito y tenemos los videos. Volvemos a lo mismo. Por un lado tenemos el video que estamos trabajando en el programa de subtitulado y por otro lado tenemos que abrir nuestro trado, nuestra base de datos terminológica para poder consultar la terminología. Ahora bien, como también tenemos muchos videos traducidos y muchas veces se repite los subtítulos o las frases y nos parecía importante mantener la coherencia, o sea, nos parece fundamental que si el cliente es el mismo, digamos, mantener la coherencia a lo largo de todos los videos, vayan pasando los meses o los años, como les decía, recurrimos a esto de armar un corpus con nuestros subtítulos para poder consultarlos de una manera más práctica. Porque, ¿qué pasa? Me he encontrado subtitulando un video y decir, pero yo esta frase yo ya la traduje en otro video, otro año, entonces de ir abriendo subtítulo por subtítulo para encontrar a ver dónde estaba esa frase traducida y demás, así que, bueno, la solución que encontramos es de poder crear un corpus con nuestros subtítulos para poder consultarlos de manera un poco más eficiente. Y el tercer caso que les traigo y un caso mucho más largo en cuanto a que los videos son muchísimo más largos y requieren muchísimo más trabajo en equipo, es el subtitulado de congresos especializados. Este es un congreso de la Fundación Bioquímica Argentina para el que trabajamos en el año 2019 en un equipo más grande con también Santilli, Guillermo Zunoff, Soledad Gracia. Y acá nos pasa lo mismo. Nos encontramos con que el público es súper especializado, los destinatarios son especializados, pero además los oradores son expertos y la terminología que se usa es muchísima, es constante. Si se fijan en los títulos vinculados a enfermedades, investigaciones y demás, tenía una carga de terminología muy grande. También creímos que era un congreso de una única vez, ahora estamos negociando, quizás volvamos a trabajar este año también con ellos. Y nos encontramos hoy con el desafío de cómo recuperamos todos esos subtítulos que hicimos. Fueron más de 20 horas de conferencia en un plazo bastante acotado, porque si bien se planean con tiempo los congresos, no siempre las ponencias, en este caso eran todas ponencias grabadas, y por eso es que se subtitulaban de manera previa al inicio del congreso, y el plazo para poder traducir todo ese contenido era bastante acotado. Y tenía la particularidad de que eran conferencias del español al inglés y del inglés al español para poder llegar a un público muchísimo más amplio. En este caso nos manejamos también con un glosario que compartimos, pero tenemos esta dificultad que les venía diciendo, que es qué hacemos, porque fuimos a lo largo de los años tratando de optimizar esto, de poder usar la terminología que llevamos investigando, de poder optimizar y trabajar de una manera más eficiente, pero la realidad es que el trabajo del traductor audiovisual que se dedica a videos especializados termina llevando mucho más tiempo, si se quiere, pensemos si a mí me llega un texto de 500 palabras para traducir, de un tema que ya vengo traduciendo hace años, que lo tengo cargado en una memoria de traducción, que tengo mi base terminológica y tengo que traducir un texto de corrido, me va a llevar muchísimo menos tiempo que si tengo que hacer los subtítulos de un video de 5 minutos y tengo que, para usar cada uno de esos recursos, ir cambiando de plataforma con cada término que tengo que ir confirmando, encontrando y viendo cómo lo traduje también en otras, en el pasado. Y aquí con esto vamos cerrando y un poco la conclusión o los desafíos con los que nos encontramos a la hora de hacer estas traducciones técnicas en formato audiovisual es esta necesidad de poder mantener la coherencia a lo largo de los videos, de los meses y de los años en lo que es un mismo proyecto que se va extendiendo y que sigue creciendo. Poder hacer un control de calidad de esa terminología, digamos, con las herramientas que tenemos hoy para lo que es la traducción técnica en sí, podemos hacer un control de calidad mucho más eficiente y mucho más rápido que el control de calidad humano que uno hace. Y lo digo por experiencia propia, me ha pasado en videos de la misma frase en el minuto 1 subtitularlo de una manera y en el minuto 10 subtitularlo de otra y a veces al ojo humano cuando uno ya vio el video 10, 15 veces esas cosas se nos pasan por altos que con una herramienta de traducción asistida eso no se nos pasaría. Entonces, digamos, acá el gran problema que tenemos o la gran necesidad que tenemos es poder esa línea roja que divide la traducción técnica de la traducción audiovisual poder borrarla y poder unir las herramientas que tenemos los traductores para la traducción técnica que son buenísimas y las herramientas que tenemos para la traducción audiovisual que también son buenísimas todas las herramientas que nos permiten crear subtítulos y demás como Zapata Tledituna Zapata Tl Workshop si se quiere, digamos, yendo a las gratuitas y a las más comunes necesitamos poder unirlas de alguna manera necesitamos poder consultar bases terminológicas al momento de crear subtítulos necesitamos poder usar memorias de traducción también a la hora de poder armar subtítulos y subtitular videos para que la traducción audiovisual técnica sea más eficiente más rápida para poder optimizar el uso de nuestros recursos como lo hacemos con la traducción técnica hay herramientas de traducción asistida como Trados y MemoQ que incluyeron una opción para subtitulado pero que están pensadas para lo que es la industria del entretenimiento porque se requiere o se necesita que tengamos tener la plantilla de la traducción de la transcripción original para poder traducirla al idioma meta que no es el caso de estos tres casos que yo les mencionaba recién en el cual nosotros nos sentamos a traducir directamente desde el video podemos pensar en la necesidad usar herramientas de reconocimiento de voz para poder tener la transcripción del video para poder tener el texto escrito para de ahí poder crear una herramienta de traducción para poder crear una memoria de traducción creo que opciones hay muchas es un mundo que se está abriendo cada vez más y en el que se está trabajando de hecho hace poco respondí una encuesta que había compartido Jorge Díaz Cintas de AppTech en la cual preguntaba qué recursos te gustaría tener en tu herramienta de subtitulado o algo por el estilo y una de las opciones era bueno búsqueda de concordancia memorias de traducción bases terminológicas blosarios y demás así que bueno mi deseo es que lleguemos a encontrar entonces una herramienta que nos permita unir estas dos especializaciones como es la traducción técnica y la traducción audiovisual y hasta aquí he llegado espero que estén del otro lado como les decía al principio no los veo seguimos aquí seguimos aquí no los veo solo veo mi presentación así que bueno ahí tienen ahí me encuentran quienes quieran seguirme en Instagram y en Twitter como Traducosta en mi correo electrónico marianalobras.com y aquí quedo a disposición espero haber podido pasar por todos los temas voy a dejar de compartir pantalla así los puedo ver sí bueno pues muchísimas gracias Mariana ya ves por aquí que en el chat dan las gracias también muchas personas lo bueno de ver la presentación es que no sabía si me estaban escuchando uno o dos estaban escuchando además te han ido añadiendo personas o sea que has mantenido un buen coro más de si ostenta todo el rato a ver os quería bueno no sé si alguien tiene preguntas ya he dicho que podéis participar o bien levantando la mano con el icono que tenéis en el centro de la pantalla en la parte inferior o escribiéndolas por el chat y las leeremos en voz alta ¿alguien tiene preguntas? los dejé a todos es que te has explicado también que no hay preguntas no no un poco como les decía al principio quizás las conclusiones son más bien necesidades o interrogantes o una reflexión sobre el trabajo que hacemos cómo lo hacemos y qué necesitamos a futuro también yo tengo una si nadie se anima ah mira Julieta se anima si no luego tengo la mía Julieta te pregunta ¿cómo crearon el corpus propio con los subtítulos que ya habían hecho? ahí nosotros usamos el AntCont pero pueden usar digamos cualquier herramienta para creación de corpus en el caso de AntCont la única digamos lo único que tuvimos que hacer fue convertirlo archivos SRT a TXT porque es el formato que soporta digamos esa herramienta y simplemente se cargan en estas herramientas maravillosas de creación de corpus que se las recomiendo si no las conocen tanto para investigar esto para buscar algún término en particular para hacer extracción terminológica y demás bueno son fantásticas simplemente se cargan todos los textos y se busca no tiene ninguna ciencia la única ciencia es poder juntar todos los archivos que uno tiene y ponerlos en el formato correcto pero los archivos de subtítulos son archivos de texto con lo cual no nos generan ningún tipo de dificultad a la hora de crear un corpus mira vamos a darle paso a Mariela Mariela Volán si quieres participar y luego seguimos con las preguntas del chat hola gracias tengo una preguntita con respecto a las traducciones técnicas si uno tiene acceso a la transcripción de lo original y carga el texto con los subtítulos en un en 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 digamos qué opinas de hacer una una primera traducción ahí y después hacer una una revisión en el programa de subtitulación como para poder usar la terminología y después ajustar los subtítulos lo hiciste alguna vez no sé qué te parece no es una buena pregunta esto es una opinión personal puede haber distintos puntos de vista digamos en esto en mi opinión la creación y el armado de subtítulos tiene tantas particularidades técnicas que hacer una traducción primero para después tener que adaptarla a formato de subtítulos y temporizarla segmentarla y temporizarla llevaría más tiempo y llevaría quizás a más errores en cuanto a lo que es el armado del subtitulado si te facilitaría la parte de digamos de optimización de recursos en cuanto a la terminología pero yo creo que digamos es tan particular el proceso de subtitulado que para mí siempre la mejor opción o la mejor manera de hacer subtítulos es con el video en un programa de subtitulado creando los subtítulos directamente de hecho muchas veces cuando nos mandan plantillas si esas plantillas de subtítulos no están bien hechas nos suele traer más problemas que soluciones porque tenemos que empezar a rearmar y a segmentar los subtítulos que ya nos trajeron digamos que ya nos mandaron de otra manera y ahí nos encontramos retemporizando y resegmentando y rearmando y ahí es donde también corremos el riesgo de que de generar más errores o sea que aún teniendo una plantilla igual tampoco es si la plantilla es un archivo de subtítulos en el digamos como una transcripción en formato de subtítulos y temporizado puede servir si es una transcripción de corrido no ahí ya es es más complicado es más complicado pero sí si tenemos digamos una plantilla sí que esté bien hecha quizás hasta es mejor primero acomodar y mejorar esa plantilla si tiene algún error y después traducirla con alguna herramienta de traducción asistida pero siempre tenemos que recurrir al video o sea nunca podemos perder de vista ese video y en ese caso sí podemos usar las opciones que tienen MemoQ Trados que nos permiten ver el video en la misma en el mismo programa digamos y poder hacer desde ahí la traducción perfecto gracias de momento en el chat tenemos tres preguntas la primera de Victoria Acosta que te pide que repitas el nombre de la página del glosario que mencionaste ¿qué hicisteis? vamos a buscarlo porque mi memoria la lista yo le cambié justamente para que sea un poco más accesible es bit.ly este glosario setup lo puedo poner en el chat sí mejor gracias ahí está esa es la página donde está ahora como les dije estamos volviendo a trabajar yo por algunos años no formé parte de la comisión de traducción audiovisual y estuve por cuestiones personales también un poco alejada de esa parte y bueno ahora es como que estamos volviendo y vamos a ver cómo lo rearmamos así que posiblemente de ahí migre a algún otro lugar pero por ahora está ahí muy bien pues Stephanie Flores te pregunta ¿qué herramientas gratuitas recomiendas? no sé si es fácil responder o rápido porque deben ser bastantes pero ¿qué herramientas gratuitas de subtitulado estamos hablando? o de gestión terminológica no sé Stephanie ¿quieres especificar la pregunta? bueno la encuentro y y y si es de subtitulado el subtitle edit como herramienta gratuita es de las mejores que tiene muchas más opciones y demás el subtitle workshop también funciona muy bien a los fines de lo que nosotros necesitamos muchos por ejemplo usan el agisab que para mí tiene por ahí muchas más opciones que a nosotros que lo único que hacemos es ver el video y temporizar y traducir quizás no nos sirven tanto esas opciones yo recomiendo eso el subtitle edit y el subtitle workshop y como herramienta paga una funciona muy bien tiene muchísimas opciones es de las mejores en cuanto a a a inversión y beneficio para los traductores independientes ¿no? como nosotros pues bueno te van a decir ah mira ha dicho que de gestión terminológica pero bueno nos has dado unas cuantas ideas sobre lo otro así que perfecto la gestión terminológica digamos tenemos esto ¿no? el andcon justamente usamos eso porque es gratuito para lo que es creación de corpus y demás bueno lo que es glosarios en cualquier en google drive en one drive en cualquier digamos este la opción que tengamos en la nube que nos permita crear glosarios bienvenido sea ¿cómo se escribe? con como hormig a ver como de Anthony ahí está vale no sé si querías terminar la frase que han preguntado como no, no ya habías terminado yo creo está también la pregunta de Julia Bucci que dice que le han pedido también español neutro adaptado al público de España y que si puedes hablar un poco de este tema si lo conoces te lo has encontrado básicamente la metodología es la misma y si se empieza a expandir un poco esta idea del español neutro no solo para Latinoamérica sino para España los recursos en ese sentido bueno por supuesto no los que son propios de Latinoamérica pero si digamos ahí yo me basaría en el diccionario de la Real Academia Española y el objetivo o lo básico que hay que tener en cuenta es lo mismo es evitar los regionalismos todo lo que sea un regionalismo de cualquier región de España lo tenemos que evitar en nuestra traducción no tiene digamos en ese sentido una ciencia mucho más o muy distinta pero si esto de que la cuestión de globalización está llegando a todo no solo al subtitulado a la del doblaje y a todo lo que tenga que ver con comercialización de productos y servicios y demás Julia hace otra pregunta ¿qué pasaría con los pronombres de la segunda persona del plural? En el adaptando la España entiendo adaptándole a España y tendríamos que usar el tú yo entiendo bueno lo que es que le piden que sea para todo estas estas peticiones son como una carta a los reyes magos están bien ustedes tienen que ser ustedes sí el ustedes sí sí ustedes se pueden usar tranquilamente creo que en toda España se entiende ¿no? claro pero cambia el registro bastante una cosa es que se entienda y otra cosa es que registro tenga que tener claro lo mismo nos pasa digamos a nosotros con el voceo el voceo es un registro muy particular lo tenemos que sacar o sea para mí hablar de tú es raro digamos me suena raro me cuesta hablar de tú con lo cual siempre hay algo que se va a perder en eso o sea que lo mismo que nosotros perdemos con el voceo ustedes lo van a perder con el vosotros eso parece que hay ciertas cuestiones que no he traducido español neutro de España igual hago la aclaración digamos esto es como una opinión o una visión simplemente pero sí siempre hay algo que nos suena raro cuando tenemos que sacar la forma tan particular en la que nosotros hablamos y creo que más en el caso de España en el cual están muy acostumbrados a lo que es la traducción al español de España que quizás nosotros acá en Latinoamérica estamos mucho más acostumbrados a esto de el español neutro tanto leído en subtítulos como en textos como en el doblaje por eso es que también nos choca a veces en el español argentino en una película a veces Claudia Luna no si te respondo simplemente abreviando mucho es que ustedes es más formal y vosotros es más informal sería esa la diferencia principal yo creo a un ejemplo pues por ejemplo ustedes personas mayores que viven en el ático con las que nunca hablo ¿no? ¿ustedes son los que han dado de comer a las palomas últimamente? yo ahí a lo mejor diría ustedes en cambio vosotros sería pues cualquier compañero de trabajo al que veo cada día o para mí también tú ¿no? es Mariana y si hablo con Mariana y con Soledad pues diría vosotras de forma así cordial porque las conozco no las llamaría de usted ¿sí? no sé si es suficiente las mayúsculas están bien porque así me he sentido más interpelada a dar un ejemplo ¿qué os he dicho? un ejemplo no en España es muy normal llamar de tú y de vosotros a unos niños Marcelo para responder también no no ningún problema a ver Julieta ha preguntado ¿cómo abordarías la variación del español inclusivo? bueno yo creo que este es todo un tema que da para una una charla este nueva me parece yo la verdad es que en cuanto al español inclusivo creo que hay muchas maneras digamos de incluir a todos sin usar digamos estas nuevas variantes del español que no sé cómo están en España con ley y la X y demás digamos con esas con esos recursos creo que digamos el tema de los recursos de omitir los géneros y demás se puede aplicar tranquilamente en lo que es subtitulado incluso aunque a veces tengamos que poner más palabras o más más caracteres en los subtítulos creo que yo lo abordo de esa manera digamos tratando de evitar el género incluir a todos no hablar ni de masculino ni de femenino pero sin recurrir a estas particularidades que están surgiendo ahora o que de las que tanto se habla bueno de nuevas formas de lenguaje inclusivo y demás respondiendo a Marcelo sí entonces estamos de acuerdo sería raro hablar de usted de un niño en España perfecto yo aprovecho Mariana y tengo una pregunta que no sé si te has encontrado pero como has dado tantas clases y bueno tienes el tema del español neutro muy por la mano tengo una curiosidad que es entiendo que el problema principal del español neutro es que no te salten las alarmas con una palabra es decir si te saltan las alarmas con estos regionalismos que estás diciendo podemos ir a todos los recursos que nos has enseñado que por cierto me ha encantado porque nunca había visto una presentación en la que se nos fueran presentando una tras otra así que muchísimas gracias pero el problema es ese que no te des cuenta de que tienes delante un regionalismo o sea que no que lo pases por alto que pienses que eso se entiende en toda Latinoamérica o también en España porque hay palabras que no decimos igual en Cataluña o en Galicia por ejemplo entonces cuando das clase o cuando dais clase de traducción por ejemplo en Argentina ¿cómo abordáis esto en la formación? o sea que ¿cómo enseñáis a los alumnos a que le salten las alarmas delante de esto? si es que hacéis algo específico o simplemente es la práctica no sé yo creo que la práctica digamos se va despertando todas esas alarmas pero la primera premisa es dudar de todo no nos queda otra más que dudar no sé en Argentina es muy común para la T-shirt hablar de remera y no se entiende en toda Latinoamérica y es algo que digamos quizás poniendo estos ejemplos tan básicos que a nosotros nos sale y no lo dudaríamos nunca que lo traduciríamos como remera yendo digamos a los ejemplos más básicos es que uno hace dudar digamos al alumno y le hace plantearse ah bueno si tengo que dudar de cómo voy a traducir algo que toda mi vida supe lo que era y siempre supe cómo traducirlo bueno entonces mucho más voy a tener que dudar de cada palabra que voy poniendo de alguna manera el inculcar como esa esa noción de que tenemos que dudar tenemos que plantearnos y tenemos que sentarnos a pensar si realmente se va se va a entender o no y si puede llegar a traer algún problema de que a veces el problema no es que se entienda de manera incorrecta sino que a veces el problema es que la persona se quede pensando pero qué es una remera o sea a qué se refiere con esto incluso sobre todo si no tenemos por ahí la referencia entonces eso es un poco lo que tenemos que plantearnos y luego solo como comentario me ha parecido muy curioso lo que has dicho de que os sonaba más artificial el doblaje en español de Argentina que el doblaje en español neutro de los acostumbrados que estáis a esta variedad es muy curioso eso ahí tiene que acabar saliendo muchos estudios de recepción porque es muy muy curioso a ver hay otra pregunta perdón no no que ahí el problema estuvo en que también al no estar acostumbrados a hacer doblaje en español reoplatense nos fuimos para el otro lado o sea nos fuimos de un español muy artificial o muy con regionalismos de otros países a un español demasiado artificial para nosotros también que no es tampoco el que usamos todos los días lo que hay es tú tenemos una pregunta de Janet de Césariz hola muchas gracias por la charla que me ha gustado mucho y como hablante de inglés quería contrastar un poco esta idea de español neutro con lo que tenemos en inglés que me parece que en inglés como mucho lo tendríamos para un país quiero decir que yo me considero hablante de inglés norteamericano neutro y de hecho creo que la mayoría de hablantes tienen dificultad de identificar de qué parte del país soy aparte del este podrían decir este pero este hay más de 100 millones de personas con lo cual y además es un territorio grande pero la idea de que exista un español neutro me parece muy curioso por otra parte también quería decir que como sabe una compañera de Infolex que veo en pantalla Alicia Andepernal sabe que me gusta mucho el tema de cocina y yo colecciono libros de cocina y resulta que lo cocina precisamente por la relación entre localidad y cocina yo diría que es un campo que no no se puede elevar a un lenguaje neutro un lenguaje que no tenga regionalismos en inglés sería en inglés que hay mucha menos variedad léxica en cuanto a temas culinarios que en español por lo menos que yo he visto aquí por ejemplo en catalán que evidentemente que no tiene la extensión geográfica que tiene castellano vas de pueblo en pueblo y hay diferentes nombres para los peces todos los pescados que se comen en España para no decir solo Cataluña pero en España tienen una variedad enorme de nomenclatura con lo cual hay ciertos campos que creo que también hay que decirlo hay ciertos campos en que esta idea de que exista un lenguaje que no tenga tantos regionalismos francamente no refleja la realidad y que no se puede conseguir y una pregunta y en un mundo de acuerdo que estamos en un mundo globalizado pero también estamos en un mundo en que la reivindicación nacional yo creo que precisamente como reacción a esta globalización la la reivindicación nacional también existe y hasta qué punto ves futuro para esto del español neutro porque parece que va en contra de la reivindicación de digamos de las de ciertas sobre todo ciertas zonas de mi propia experiencia por ejemplo que diría que en México tienen muy claro que habla que es el país de más hispanohablantes del mundo y que su su variedad está menos valorada y menos representada en no sólo en medios de comunicación sino también en digamos en libros de referencia con lo cual hay como movimientos contrarios gracias muy interesante lo que has dicho muchas gracias voy por partes yo creo que va a ser muy difícil que el español neutro desaparezca México como les decía es uno de los países que sí suele hacer traducciones a español mexicano además de de las de las versiones para el español de toda Latinoamérica si lo que sucede y que eso creo que no se los dije es que en todo lo que no es industria del entretenimiento si hay una localización mayor en todo lo que es este videos técnicos y demás si hay una localización mayor y se suele traducir para un país determinado de todas maneras al tratarse de videos más técnicos la diferencia entre lo que sería un español neutro y el español local prácticamente no existe quizás es esto del tú en vez del voceo pero incluso en un video así un voceo sonaría también medio raro entonces digamos ahí no hay no hay gran diferencia y sí coincido en esto de que pero perdón no veo que sea posible que las empresas estén dispuestas incluso en la industria del entretenimiento a pagar y a invertir en lo que significaría una localización país por país creo que lo han intentado por lo menos han tenido algunos activos de poner el tema sobre la mesa y realmente al haber fracasado es como no encima con lo que cuesta hacer eso se han dado marcha atrás y esto también opinión personal creo que el español neutro va a seguir evolucionando y va a seguir cambiando pero no va a desaparecer de hecho parte de esa evolución ha sido que por ejemplo en canales infantiles como disney junior acá en argentina bueno en toda latinoamérica van incluyendo distintos regionalismos de distintos países en algunas series entonces por ejemplo en esta primera parte del programa le dicen frutilla y después le dicen fresa a la misma a la misma fruta entonces digamos de alguna manera van como metiendo distintos regionalismos de distintos países un poco también por esta imposibilidad como bien decías y a eso iba estar recién que estoy de acuerdo que en determinados campos es muy difícil prácticamente imposible llegar a un español neutro real y representativo como bien decías el campo de los alimentos y de las frutas las verduras y la cocina es uno yo me encanta ver programas de cocina y acá uno ve un programa de cocina que se transmite en toda latinoamérica y te dicen bueno toma la chaucha o el ejote o el frijol o la judía verde como le encuentres en tu país o sea tienen incluso los cocineros argentinos como Transalen para toda latinoamérica que recurrir a eso de en un programa tras decirte todos los nombres que se les ocurra para que cada uno en su país los pueda identificar ese producto que es una realidad que en una película o en una serie que estás haciendo un subtítulo no la podés transmitir y tenés que elegir por una de todas esas opciones que muchas veces bueno al tener el soporte de la imagen bueno pasa si digamos si no es el término que se usa en tu país bueno pasa en ese sentido este y se entiende digamos aunque no sea el término que uno usa en su país porque bueno tenemos el apoyo de la imagen hay dos preguntas más en el chat una de Marcelo que te pregunta si los congresos científicos eran simultáneos o si tenías el material ya filmado bueno de antemano otra vez no en estos congresos científicos el material se filmaba de antemano originalmente íbamos a tener muchísimo plazo para hacer las traducciones pero obviamente después los plazos para los ponentes se van acortando y se acortan se van extendiendo perdón y se acortan los plazos que tenemos los traductores para subtitular pero como era un congreso tan especializado se hacían todas las traducciones de antemano que también pasaban por aprobación del comité científico del congreso para digamos aprobar la terminología que también nosotros usábamos y demás y así que en ese caso era todo grabado no es que teníamos muchísimo tiempo para hacer cada ponencia a veces era un día para cada conferencia de una hora y a veces teníamos un poquito más pero no mucho más y luego hay una pregunta de Claudia Luna que ha contestado Gaby Escandura respuesta de lujo porque para quien no la conozca es la persona que hizo una tesis doctoral sobre español neutro prácticamente la tesis más importante que hay de esto por no decir la que más Claudia preguntaba bueno no sé si ya lo has llegado a leer salvo las instrucciones precisas de la compañía para la que trabajes que te indiquen qué hacer o qué no ¿no les parece que ya todos conocemos la palta y el aguacate y al aguacate y que hablamos sobre la misma cosa? ¿por qué no poder utilizar mi palta? no sé si quieres bueno eso es un poquito lo que yo les decía antes ¿no? que en algunas producciones están usando eso ¿no? poder poner distintos regionalismos de distintos países porque también es esto ¿por qué tengo que decir aguacate? y bueno muchas veces lo que pasa es que como las traducciones se hacen en México o se hacen en otro país bueno optan por la que a ellos les suena más natural y yo en este sentido aliento a los traductores de Argentina a que ante una situación así digamos también recurramos a esto decir bueno de todas las opciones voy a elegir la que a mí me suene un poco más natural y poder usar palta sí creo que creo que también es válido así como se decide por determinados términos que por ahí son más mexicanismos o regionalismos de otros países bueno poder también usar u optar por términos que sean más argentinos creo que eso forma parte de el pensar el español neutro el razonarlo el ponerlo sobre la mesa el reflexionar sobre esto y no seguir usando determinadas palabras porque las vengo escuchando en doblajes o las vengo leyendo en subtítulos ¿no? como poder poner eso sobre la mesa pero sí yo nada para mí Gabriela Escandura es mi referente con lo cual todo lo que ella diga pues escúchenla síganla pues muchísimas gracias y no sé si hay alguien que tenga una última pregunta tenemos tiempo quizás para una pregunta más normalmente estos seminarios suelen durar una hora y media o sea que estamos justo en el tiempo si alguien quisiera hacer una pregunta más ¿no? vale pues si os parece lo dejamos aquí muchísimas gracias Mariana por toda la presentación que nos has hecho y ya has visto que al final se ha animado el tema de las preguntas y han ido saliendo cosas como os decía al principio este seminario estará disponible a partir de la semana que viene en el canal del grupo os he dejado antes el enlace en el chat si si alguien no lo encuentra nos puede escribir un correo y bueno hoy de hecho se terminan los seminarios del curso 2020-2021 así que muchas gracias a los que hayáis venido a este momento ¿no? que también es especial para el grupo y el año que viene retomaremos los seminarios y os irá llegando la información por todos los canales disponibles que tenemos y esperamos que os unáis también y que contemos con vosotros por ejemplo Gaby Escandura ya te puedes ir preparando puedes ir calentando ya que estás por aquí pues aprovecho para decírtelo y nada bueno yo me despido ya no sé si hay alguien más que quiera añadir algo del grupo no pues simplemente lo vuelvo a agradecer muchísimo por este momento por esta invitación bueno a mí es un placer y bueno y ojalá nos podamos encontrar también en la presencialidad de este lado del charco o del otro lado que siempre es lindo también vernos cara a cara además de a través de la pantalla muchísimas gracias pues sí es la parte que nos falta la presencial muchísimas gracias a todos